La verdad que no sé mucho de León, pero ahora que ya estoy aquí, bueno, me estoy tratando de involucrar un poquito más y yo creo que es una institución grande también. Y nada, también estoy feliz por pertenecer ahora a Cruz León y poder festejar con ellos ahora su aniversario.